¡Para la Dani! ¡Para la Dani! ¡Para la Dani! Se enlargó el Mundial, se enlargó el Mundial y ya pasaron dos partidos principales. El debut de Qatar contra Ecuador. Muy bien el equipo, muy bien el equipo de Alfaro. Muy bien. Muy bien Valencia, que en realidad hizo tres goles. El primero se lo anularon por esta variante semiautomática de la tecnología. Otro invento que está arruinando la pasión del fútbol. Descubrieron una rodilla adelantada del que entregó la pelota cuando Valencia había hecho un gol en los primeros cinco minutos. Pero después hizo otro gol más y otro más. Hizo dos goles y Ecuador jugó contra un equipo, Qatar, que parecía un equipo amateur. La verdad, la verdad, parecía un equipo de la primera B o primera C del fútbol argentino. Pudo haber hecho más goles, debió haber hecho más goles, porque los goles van a contar en este. Y si hay algún empate en el segundo puesto, los goles cuentan. Pudo haber hecho algún gol más el equipo de Alfaro. Por primera vez el anfitrión pierde en el partido inaugural. Inglaterra dio un golpe importante en el comienzo. Le hizo seis goles a Irán. Seis a dos le ganó el equipo inglés. Irán también representa más o menos lo mismo que Qatar, lo mismo que los Emiratos Árabes. Son equipos de segundo orden. De la misma manera que será de segundo orden el rival de Argentina, Arabia Saudita, en el partido de mañana a la una de la tarde. Pero bueno, fue muy buena la actuación de Inglaterra. Fácil. Le ganó tres goles. Se le cenó el arquero de Irán y el primer tiempo descontaron 14 minutos. Y en el segundo tiempo, 10 minutos. Orden de la FIFA, evidentemente, de estirar los partidos hasta los límites de que se juegue el tiempo neto. O casi neto. Bueno, es una buena medida, pero ahora los partidos se alargarán demasiado. Pero Inglaterra es el candidato a ganar su zona. Si ganara su zona, que integran juntamente con Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. Ahí, en esa posibilidad, si Inglaterra ganara, podría llegar a jugar con Ecuador si Ecuador sale segundo. Y la mañana apareció con una noticia preocupante para la selección argentina. Que mañana tiene que jugar a la una de la tarde de aquí, siete de la mañana, de Argentina contra Arabia Saudita. Que es otro de los equipos, bueno, posibles. Igual que Viratos, igual que Catar. Argentina tiene que ganar y tiene que hacer goles. Esto es y así. Aunque el fútbol de América del Norte lo han pensado, la lógica es que Argentina gane con amplitud. Pero hubo una alarma esta mañana que conmovió a todo el mundo. Que apareció una foto del pie de Messi, el pie derecho de Messi con el tobillo hinchado en la parte de adentro. Muy hinchado. Y esto levantó una ola de suspicacias. Finalmente, hubo una conferencia de prensa a la que asistió Messi en el IBC, en el centro de prensa. Porque tenía que ir un jugador y el técnico y Messi ya había resuelto ir ayer. Messi dijo que estaba en perfectas condiciones, que estaba listo para jugar. Que esto, bueno, sería el efecto de un medicamento que le pusieron para curar la hinchazón. Lo concreto es que dice que está perfectamente bien y que está todo el equipo en condiciones. Y yo supongo, porque lo dijo Scaloni, que va a jugar el equipo que venía jugando. Yo dije y pienso que va a jugar con Dibu Martínez en el arco. Molina, Cuti Romero, Otamendi y Acuña. Depol, Paredes y McAllister. Y adelante Messi, Lautaro y Di María. Lo dije ayer y lo sostengo. Yo creo que ese va a ser el equipo titular. El otro día contra Emiratos Álvarez jugó Foyt, el número 4. Pero va a jugar Molina. Molina y Montiel se están disputando el puesto mano a mano. Pero el titular es Molina. Espero mañana a las 7 de la mañana en la Argentina empieza la aventura de la selección en Catar. Ojalá nos vaya bien.